buenas amigos qué tal estáis soy emilio y estáis en vuestro canal el fontanero en casa mira lo que tenemos aquí una bombona de butano y otra de oxígeno con ello vamos a hacer soldadura fuerte soldadura con plates una soldadura que en determinados tramos de instalaciones de gas es imprescindible es la única autorizada así que vamos a ver cómo hacemos una soldadura fuerte y también lo vamos a intentar con un soplete normal necesitamos mucho calor de ahí que la unión butano oxígeno nos facilite esa temperatura que necesitamos para derretir el platel y hacer una soldadura potente fuerte que se dice y lo intentaremos con un soplete se logra pero con mucha paciencia vamos a ver cómo hacemos uniones el cobre cobre y cobre latón necesitamos una pistola especial con una boca que concentre la llama necesitamos mucho calor también evidentemente un regulador de oxígeno y un regulador de butano platés varillas de platés y para la unión cobre latón se utilizan los polvos que se llaman borás suelen vender ya varillas que vienen boradas pero la verdad que a mí no me funcionan bien así que no pierdo el tiempo y lo que hago es simplemente aplicar el borás al platés del modo que ya veréis así que venga vamos manos a la obra ya veréis que rápido es accionamos para abrir primero el butano para que deje llama veis y vamos regulando el oxígeno para que se entre mucho el fuego así es suficiente tenéis que tener mucho cuidado porque la pieza se nos puede quemar luego os haré un ejemplo aplicamos y esperamos a calentar yo el testigo de que la pieza está caliente es poniendo ahí la varilla mira todavía no está caliente aquí es no es como cuando soldamos con estaño y con decapante que la soldadura corre aquí tenemos que ir llevándola necesitamos muchísima temperatura veis ya se está derritiendo y ya está poniéndose a rojo vivo nuestra pieza así que ahora tenemos que ir haciendo correr nuestra varilla por toda la junta ya está no podemos dar mucho calor porque mirad mirad lo que sucede si damos mucho calor en un sitio centrado mirad nos lo comemos se hace un agujero ahí está mirad lo que ocurre si nos pasamos así que tenemos que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado cuando se enfrío vamos a ver qué tal han quedado nuestras soldaduras las soldaduras han de repasarse visualmente puesto que si no hemos recorrido por toda la comisura nuestro platés puede quedar algún poro de acuerdo ahora vamos a unir cobre con latón yo procedo del siguiente modo no concentro demasiado la llama y caliento la tubería y la pieza y caliente un poquito la varilla y la paso por el para que recoja lo veis que ha cogido y lo voy pasando por la comisura ayudándome de la llama para que se derrita y se impregne todo lo que es la comisura que es donde baila solda la soldadura cojo más borás y lo voy juntando cuando está todo todo lo que es la comisura que va a soldar con su con su polvo de borás entonces concentro la llama y hacemos lo que hemos hecho anteriormente soldar ponemos la varilla para que sea testigo de la temperatura y cuando vemos que todo empieza a juntarse vamos corriendo pasando la varilla no podemos calentar demasiado que se nos rompe la pieza petardeo la pieza está perfectamente soldada no obstante la vamos a revisar deciros que cuando estamos soldando lo que hacemos es recocer el tubo y todo queda muy debilitado de acuerdo esta pieza ya queda muy debilitada así que al manejarla al maniobrarla a roscar o cualquier otra cosa que tengamos que hacer tenemos que tener en cuenta que la pieza está debilitada y mucho ojito como la cogeis porque el calor es abrasador así que cogemos con una pieza y enfriamos con agua ahora con nuestro soplete normal lo conseguiremos pero tardaremos dejamos ahí el testigo hasta que se derripa este es el testigo ya empiezo a derretirse vamos a ver poco a poco ya está ya está ya está ya está ya va ya va como os he comentado tenemos que inspeccionar bien la comisura que no tenga ningún poro ningún poro en este caso podéis ver que está perfectamente esto es carbonilla se genera este residuo nuestra pieza latón cobre también está perfectamente unida no hay ningún poro eso es lo que tenemos que evitar los poros y si encontramos poro volvemos a soldar bueno como habéis visto no necesitamos imprescindiblemente el oxígeno y el butano el oxibutano sino que también lo podemos hacer con un soplete normal yo creo que deberíais practicar antes de decidiros hacer una instalación oficial porque pueden ocurrir cosas como como la que habéis visto insisto hay que tener un poquito de paciencia calentamos la tubería calentamos la pieza dejamos la varilla de platés como testigo y cuando empieza a derretirse es cuando empezamos a aplicarlo por toda la comisura por toda la comisura de las piezas así no vamos a tener ningún problema vale espero que este vídeo os haya servido de ayuda os pido un like y una suscripción que es lo que nos ayuda a crecer vale venga hasta otra